No se hagan los maleantes, tampoco pitoleros Y se cagaron todos cuando vieron patrulleros Acá en el Bojo, bajo mundo guachol La vida más plena No te la de de chorro si sos terrible rastrero Arranco pa' la pita con piquete terror Arranco pa' la pita con piquete terror Arranco pa' la pita con piquete terror Arranita Tu chica tan Que la pase a buscar Ella me dice metalita Te amo al pari toda la Es una peganzola Una vez que ya la arrancamos Nos le pisamos el freno Son terrible rastrero Después de una champeta Ella va a hacer el descontrol Está suelta De tantas veces Ya perdí la cuenta Cuando perrea sola Ella hace la vuelta De tantas veces que le comí toto Ya perdí la cuenta Que bebe chacán Delima mami Hay que rumble la party Hay que rumble la party Escucha Lista ¡Ah! Y esa es ¡Ah! Dice, dice, dice Y ella quiere rescate Yo le traje rescateo Para que baje otra vez Ponte para el perreo Mejor no te regalé Y tampoco no mire feo Porque ando con la bandeja Con todo prendido fuego Y ella quiere rescateo Yo le traje rescateo Para que baje otra vez Ponte para el perreo Mejor no te regalé Y tampoco no mire feo Porque ando con la bandeja Con todo prendido fuego Mejor no te regalé Y tampoco no mire mal Que la noche también Se presta pa' salir a cazar Tiranolado y al guasa Que te pasan más a buscar, metan en el party, prenden otro y apagan el celular Los pibes de lado a lado, llegamos recostizados Cuando culo plancho el auto y el vidrio polarizado No me pego todavía, ya voy a estar pegados los de abajo No tienen frenos, siempre un milenor andado Y que vengan de uno a uno, si saben que me la aguanto En la esquina somos los mismos, nos compramos con sapos Se viven haciendo los pelitos, son terribles gatos Pa' los quiles que flashean, les lleven los rafagazos Y si se pasan de pichos, les damos pal de cañazos Llegamos pa' la esquina y ya se prenden un faso Como el dicho, yo que sé, los dos pasos no faltos Se hacen lo que corrigen y tienen pal de rechazo Y no me importa, yo quiero estar pegados Sacar a mami delante y colar ese actor na' Yo me puse para esto y no estoy asustado Ya me mando el culo lento y me dejé rebolao Pa' 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 cuando me llegue el momento Ropa cara, todo el movimiento Llegar al party, romper el evento Contrarle la casa a mami y a papi un vento Te juro que ahí sí me voy a sentir contento Siempre chico peleando con pico y pala Él no me conoce, pero igual mira y señala Sé que aunque sea bueno me van a tirar las malas Pero si se pasa el pichos lo voy a llenar de balas Que vengan todos juntos, que vengan todos juntos Con los mimos abajo de la loria para el mundo Somos pitos buenos que quieren buscar su rumbo Y el que se ponga tanto ya saben que yo lo tumbo Y te doy taca, taca, moja la chapa, chapa Ella está loquita y me dice de sata, sata Tiene carita de ángel pero salta gata, gata Moja, déme el booty mami, contame la vaca Junior, recate mami Ustedes saben de la loria para el mundo Y nos compramos con sapos Y en breve nos pegamos, ya saben Nos vamos con el cheque y ustedes saben de lao a lao Cheque Cheque